En esta segunda temporada del canal, hemos decidido empezar a hacer cosas diferentes. Es por eso que en este video haremos una comparación de tres increíbles superautos de diferentes marcas que compiten entre sí. Estos son el Lamborghini Huracán Performante, el Ferrari 488 Pista y el McLaren 720S Spyder, los cuales serán probados en una pista y serán llevados al máximo en una vuelta rápida donde solo un auto será el vencedor. Que tomando en cuenta sus datos técnicos, detalles y precio, elegiremos como el primer ganador de esta nueva serie de First Gear Cars, donde pondremos a prueba muchos otros coches en el Ebola Drone de la serie de Grand Tour con el simulador Assetto Corsa. Empezaremos con el Ferrari 488 Pista. Este es un auto bastante ágil, que cuenta con un motor V8 Biturbo de 3.9 litros, que genera 710 caballos y 770 Nm de par máximo. Este es el V8 más potente de la historia de Ferrari. El auto pesa 1.385 kilos, que lo ayudan a hacer el 0 a 100 en tan solo 2.8 segundos, con una relación peso-potencia de 1.78 kilogramos por caballo de potencia, y una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Todo esto por un precio de 330 mil dólares. Este es el V8 más potente de la historia de Ferrari. Este es el V8 más potente de la historia de Ferrari. El siguiente competidor es el Lamborghini Huracán Performante. El cual cuenta con un motor V10 atmosférico de 5.2 litros, que genera una potencia de 640 caballos y 600 Nm de par máximo, con un 0 a 100 en 2.9 segundos, gracias a su tracción integral. El auto pesa 1.382 kilogramos, teniendo así una relación peso-potencia de 2.15 kilogramos por caballo de potencia, y una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. Todo esto por un precio de 274 mil 390 dólares. El auto pesa 1.7 kilogramos, teniendo así un auto pesa 1.60 kilogramos por caballo de potencia, y una velocidad máxima de 1.60 kilogramos. Escribete a laura 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 a laura. El auto pesa 2.60 kilogramos y un auto pesa 325 kilogramos, con un auto pesa 1 y1 litros. Nuestro último participante es el McLaren 720S Spider. Un auto con un motor V8 de 4 litros Twin Turbo, que genera 720 caballos y 770 Nm de torque máximo. Con un peso de 1.468 kg, genera el 0 a 100 en 2.9 segundos. Tiene una relación peso-potencia de 2 kg por caballo y una velocidad máxima de 341 km por hora. El precio de este auto es de $317.500. El precio de este auto es de $317.000. El precio de este auto es de $317.000. Podemos observar que el McLaren es el claro vencedor, pero si analizamos bien los datos y el tiempo de vuelta, nos damos cuenta de que por casi 50 mil dólares y 80 caballos menos, el Lamborghini Huracán Performante es la mejor opción, ya que su desempeño en pista es bastante competitivo gracias a una mayor estabilidad proporcionada por su tracción en las cuatro ruedas y su sistema de aerodinámica activa ALA. Si te gustó el video asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo estás, para que podamos seguir creciendo. Agradeceríamos que dejaras en los comentarios qué otras comparaciones te gustaría que hiciéramos y si te gustó esta nueva dinámica de videos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.